Con la renovación del Parque Simón Bolívar del municipio de Ulloa, esta localidad que hace parte del paisaje cultural cafetero potenciará sus riquezas turísticas e impulsará la generación de empleo en esta zona del norte del valle. Allí la gobernación invertirá 2.366 millones de pesos para fortalecer la economía de los ulloenses. Así es, en el parque principal también se está, del municipio de Ulloa, se está generando un espacio público efectivo adicional para los habitantes y los visitantes, así como infraestructura adecuada para el comercio. Se trata de una gran apuesta del gobierno departamental para el mejoramiento del urbanismo del entorno del parque principal, la recuperación y distribución del espacio peatonal y vial, con demarcación de zonas de parqueo, de servicio público y mejoramiento del equipamiento urbano. El proyecto incluye adecuación de vías, mejoramiento de andenes perimetrales, construcción de nuevas redes de alcantarillado, acueducto y redes eléctricas, mejoramiento de fachadas, dotación de mobiliario y la construcción de locales con un colorido y moderno diseño. Bueno, en esta se estarán generando unos espacios comerciales en los cuales se divulgará todo el tema atractivo turístico de Ulloa y principalmente pues estarían beneficiando a los visitantes de este municipio, reactivando económicamente al municipio y generando empleo. La intervención se realizará sobre la manzana que conforma el parque principal del municipio, incluirá obras de mejoramiento en todo el entorno, la habilitación y demarcación de zonas de servicio público y peatonalización de la vía por el costado de la parroquia. Estas obras hacen parte del proyecto para la transformación de parques y plazas de 13 municipios que adelanta la gobernación del valle.